hola creados amigos saluda a todos aquellos que también el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a resolver el error de cuando el el cursor del mouse desaparece ok o no se ve yo tengo dos posibles soluciones espero que les vaya a servir la primera posible solución es la siguiente vamos a presionar la tecla inicio en nuestro teclado act y acá en el buscador ok vamos a escribir administrador de dispositivos positivos están viendo que no estoy utilizando el cursor del mago yo tengo el problema solucionado pero quiero hacerlo con ustedes para que ustedes vean para explicarles correctamente qué es lo que deben hacer cuando escriban administrador de dispositivos van a proceder a presionar la tecla enter y se le va a abrir una ventana como la que vamos a ver en unos instantes esta es la ventana entonces que debemos hacer presionamos la tecla tabulador ok tabulador una sola vez luego de ello con las teclas de flecha de arriba abajo de dirección vamos a darles hacia abajo y vamos a buscar la opción que dice mouse y otros dispositivos señaladores vamos a darle a la tecla derecha de dirección hacia la derecha y se nos va a desplegar el driver o controlador que tiene instalada la computadora puede ser a ustedes le aparezca un signo de exclamación amarillo como estamos viendo acá este que estoy seleccionando el dispositivo desconocido puede ser que ustedes le aparezca el símbolo amarillo en un lado del icono del mouse entonces que debemos hacer lo seleccionamos ese driver o controlador del mouse y le damos en enter cuando le hayamos dado en enter vamos a darle a la tecla ya le voy a decir a ver a la tecla tabulador una sola vez ok le damos a la tecla tabulador a ver 12 seleccionó cancelar luego selecciona general cuando seleccione general este le vamos a dar acá donde dice controlador ok con la tecla de direccionamiento hacia la derecha y vamos a presionar la tecla hacia abajo perdón la tecla tabulador una dos veces la seleccionamos la tecla tabulador le damos este el golpecito y le vamos a dar en enter cuando esté seleccionada dicha opción que dice actualizar controlador actualizar controlador le damos en enter luego nos va a aparecer esta opción le damos en enter y va a instalar o va a buscar el driver o controlador que necesite la computadora de allí reinici cerramos allí este le damos a ltf 4 para cerrar todo esto luego vamos a inicio y reiniciamos la computadora ok reiniciamos la computadora vamos en reiniciar y éste veremos que el problema se ha solucionado si en dado caso no hace no se ha solucionado de dicha manera procederemos a hacer una segunda posible solución ahora ustedes se estarán preguntando cuál será la segunda posible solución pues es fácil y sencillo vamos a car a cada inicio con la tecla de inicio la presionamos y vamos a escribir en el buscador de windows la palabra ejecutar luego de ello le vamos a dar en enter se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a escribir un comando que se llama regedit ok le vamos a dar en aceptar o sea en enter luego seleccionamos la opción sin y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a seleccionar por medio de la tecla de dirección la que diga h que h que local machine ok para abrir o desplegar las opciones que están dentro de esta carpeta vamos a darle a la tecla de la derecha de dirección y se nos va a abrir las siguientes opciones por la cual vamos a buscar la que dice software ok luego de ello en software vamos a buscar la que diga microsoft se va a abrir otra serie de opciones y buscamos la que diga windows ok recuerden que esto está en orden alfabético para acá abajo windows que hay la que dice windows y luego de ello este vamos a darle otra vez la tecla a la derecha y vamos a buscar la que diga curre en versión en la cual este vamos a desplegar la también y buscamos otra opción que dice policías ok en policías la vamos a desplegar nuevamente ok él y vamos a darle y en sí te la dejamos así ok vamos cuando hayamos seleccionado la carpeta asisten vamos a darle a la tecla tabulador ok voy a cerrar acá porque esto no eso es del programa de grabación bueno cuando tenemos seleccionado existen este le vamos a dar en tabulador y veremos que ya seleccionar la palabra predeterminado y ya podemos este llegar a seleccionar las las opciones del lado derecho entonces nosotros vamos a buscar la la opción que dice en hable ya les voy a decir en hable cursor qué raro que no me parece yo de todos modos les voy a dejar una 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 imagen de cuál es la la opción que deben seleccionar para corregir este error yo sé lo que dice en hable cursor surprecio entonces nosotros lo que debemos hacer es este que cuando la encontremos dicha opción vamos a darle en enter voy a cerrar esto ya que es algo molestoso vamos a darle por ejemplo si esta vez le vamos a dar en enter y en información de valor vamos a colocar el número 0 o el número 2 ok le recomiendo intentar primero con el número 0 0 perdón le damos en aceptar reiniciamos nuestra computadora iremos que el problema se ha solucionado ok si no les funciona con el valor número 0 intentamos con el valor número 2 bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego